¡Mierda! Hola, muy buenas. Desde luego, qué inocentes. Me refiero a este centenar de intelectuales españoles que ha redactado un manifiesto para intentar que cambie la ley de partidos. Es una iniciativa muy loable porque lo que se intenta es que sean un poquito más transparentes, justos y democráticos los partidos políticos que tienen que acoger este manifiesto y que no son precisamente ni transparentes, ni justos, ni democráticos y tomar la iniciativa para que realmente cambie la ley que les haga variar su sentido y su manera de proceder hasta la actualidad. Yo no sé, porque en este momento, en este país, para que se regenera esta democracia, bueno, esta democracia entre comillas porque claro, si democracia entendemos que es ir una vez cada cuatro años a un colegio electoral a poner tu voto y ya está y ya está otros cuatro años, pues claro, eso dista mucho de ser de verdad una democracia real. El caso es que yo creo que esta iniciativa, por muy avalada que vaya por firmas, como corra la misma suerte que las otras propuestas populares que han ido avaladas por firmas, pues va a ser un poco como pedirle al rey que se haga antimonárquico o pedirle a Aznar que haga de la humildad el centro de su proceder. En fin, se me antoja un poquito, un poquito difícil. Yo creo que esta propuesta, para que cambie la ley de partidos, va a tener el mismo futuro que Mourinho en el Real Madrid. En fin, de todas maneras, tengamos esperanza, yo lo apoyo y me parece un manifiesto muy necesario para que haya de verdad una regeneración política, una regeneración en los partidos que ostentan la representación de todos nosotros. Vamos a ver si tiene suerte. Vamos a conectar con un miembro de uno de estos partidos mayoritarios en nuestro país, al que le vamos a preguntar, bueno, se lo voy a preguntar directamente, hola, muy buenas, ¿cómo caerá esta propuesta para que cambie la ley de partidos en su partido, en el seno de su partido? Pues bien, ¿cómo va a caer si es una propuesta muy buena? O sea, ¿que piensa que se iban a hacer caso a esta petición? Ah, no, no, eso no. ¿Y entonces? Hombre, pues porque entonces nos convertiríamos en partidos de hippies, y además, ¿cómo íbamos a financiarnos ilegalmente? ¿Esto sería un caos? ¿Entiendes? Ya. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, ya me voy a despedir, pero antes me gustaría decir adiós y recordarles a todos ustedes que en la página web, tres subes dobles, por una nueva ley de partidos punto es, pueden ustedes firmar este manifiesto, y me gustaría dejar en el aire la letra de la que fuera en su momento, durante la época de la transición, una de las canciones protesta más emblemáticas, y que creo que nos puede hacer reflexionar a todos. Y dice así, achili, 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 achilipú, apú, apú. No, 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 no.